La orquesta está formada por chicos que acuden a la escuela que es la base donde opera la orquesta, donde tiene su sala de ensayo, su lugar de instrumentos, y además está integrado por chicos de las zonas de influencia de esa escuela. En general son escuelas alejadas del centro, de zonas más bien periféricas, entonces hay chicos que jamás habían visto una trompeta o un trombón y hoy están tocando magníficamente. Los chicos llevan los instrumentos a préstamo, en comodato, digamos. Algunos los tienen que compartir, por supuesto, porque por ahí hay varios chicos que estudian el mismo instrumento, pero en general nos manejamos bien, hay la suficiente cantidad como para atender a la demanda que hay. Para muchísimos chicos es un mundo directamente nuevo, completamente desconocido, y estoy seguro que esos chicos, después de pasar por la orquesta, no van a hacer lo mismo. Más allá de que adopten la música como modo de vida, hay chicos que después de haber venido, se han inscrito en el conservatorio provincial o en el Instituto de Música de la Universidad. Acá, lo primero es la inclusión, eso es lo primero, el tema de inclusión. A partir de ahí, con los chicos que te encontrás porque quieren integrar un organismo, tenés que ir abriéndote caminos, sabes cuál es el fin, pero no sabes cuáles son los caminos que tenés que seguir. O sea, como dicen, te vas haciendo camino al andar. En cada escuela que hay coro, hay un equipo trabajando. O sea, yo estoy en el rol de director del coro. Hay una profesora de canto, hay una profesora de lenguaje musical, y hay un asistente. Es un trabajo, realmente, es como cuando plantás un árbol, ¿no? O sea, plantás la ramita y lo vas guiando hasta que se hace un árbol frondoso que te dé una sombra, que es un placer. ¡Gracias!